Y que pasa por ahí mundo cliqueros, mundo cliqueras, hoy os voy a traer una cosita muy interesante para desmontar esos Playmobil, esos gordos, esos enanos, esos que tienen cuello, que se nos resistían, o que tenéis que hacer con la tenaza, que los marcáis, con la goma, que tardáis un poco más, pues hemos descubierto una herramienta que va a salir de abajo, que se llama Playbreaker, ahora lo dejaré aquí abajo donde la podéis conseguir, si os mola, y nada, podéis desmontar, ahora lo veréis, desde los típicos soldados estos con cuello, los panchudetes, los de la tripa, los gordos, los que llevan cuello, los sirenos, ahora os voy a hacer una demostración rápida, porque al principio os pide darle un poco el truco, pero nada, en dos segundos tenéis desmontados, te lo deis desmontado todo. Vamos a verlo de cerquita, vale, y que nos encontramos cuando abrimos, acá tenéis para atrás, en inglés, en alemán y en español, en inglés y en alemán. Vale, nos dice que bueno, que está especialmente, pues eso, sobre todo para reparar, para reciclar, para que reutilicéis los flymóviles, está pensada para eso, Playbreaker se llama, aquí la abrimos, y en principio bastante sencillita, mirad, aquí están las instrucciones, para los amigos de otros países, las tenéis en portugués, en español, en inglés, en alemán, en francés, en polaco, en italiano, en holandés, y aquí veis la herramienta, si os leéis, está patentada, tiene el resto de la Comunidad Europea, pequeñita, en cuanto a lo que es como un flymóvil, vale, sencilla, nada, ahora vamos a ver lo sencillo que es desmontar el flymóvil con esta herramienta, primero el gordo, mirad, la triquiñuela, la metéis ahí igual, mirad, parece que no entra, que no pasa, pero no pasa nada, solo lo hacéis así, metéis la mano así, y giráis, mirad que fácil ha salido, no lo marca, lo bueno es que no marca, no ha marcado nada, el truco es la muñeca, vamos a ver, miradlo, mirad, está cogido, vale, como desmontar flymóvil con cuello, este es un poco más complejo, pero el sistema es lo mismo, metéis ahí, mano, yo lo que hago es que cierro el dedo, meto aquí, no se mete, no llega a meterlo, pero da igual, cerráis, y cuando pulsáis con este dedo, yo pulso con este dedo y giro, veis, giro, 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 y al final entra, veis, mirad que fácil, yo estoy haciendo lento, pero podéis, vamos, podéis desmontar rapidísimo, ahí tenemos como desmontar este, vamos con otro, ahí lo tenéis, mirad que no sale, vale, como desmontar el típico bañista, vamos a verlo, mirad que fácil, le das, estos son más fáciles aún, porque solo con entrar, claro, si solo entráis, no, es entrar, y cuando entra, giráis, y no se marca, como pasa con las alicates, las gomas tardáis más, cuando hay vueltas a la goma hay veces que se haga más, pero fijaros, ahí lo tenéis, este sí que me ha marcado un pelín abajo, pero bueno, lo que es el cuello y eso, sin problema, vamos a ver otro, como desmontar al típico flymobil policía con cuello y todo, igual, mirad, aunque no se entre, chafáis, va girando, giráis, y hacia arriba, facilísimo, el sireno este, que siempre cuesta un poco más, igual, mirad, y este además entra mejor, le dais, chafo con el dedo, y chafo, y voy girando, mirad, perfecto, maravilla, otro tipo de chaleco de policía, igual, metéis ahí, más de falta que toque, si os cuesta un poco podéis quitar la peluca, pero bueno, en principio, apretáis, yo lo que hago es con la misma mano, aprieto con el dedo, y con la otra giro, giro un poquito, mirad así, y sale súper fácil, sin hacer fuerza, esta sirena cuesta un poquito más, podéis quitar también el este, pero bueno, yo lo hago sin quitar, sin quitar, me va, le meto el dedito ahí, y giro, ahí, alguna que hace un poquito más de fuerza, pero bueno, la herramienta en principio no se marca mucho, veremos después de desmontar los piensos, aquí otro, otro bañista diferente, mirad que rápido lo hago, este cuello, mirad, un cuello diferente, como desmontar estos de cuello, mirad que no entra, no entra, pero le dais, le dais, vais moviendo, pero mirad, súper sencillo, y sale enseguida, una maravilla, y por último, este sí que es chungo, este sí que es chungo, y en este sí que tenéis que quitar, porque estos cuello, sí que tenéis que quitarle, yo le quito esto, pero bueno, con este vas haciendo, vas haciendo poquito a poco, a ver si me sale la primera, voy haciendo así, pero ven, igual, ves, como cede un poquito, cede un poquito, va girando, y este sí que cuesta un poquito más, pero mirad, ya va saliendo, ya va saliendo, y al final sale, y también lo podéis remontar, veis, panchudo y con cuello, eh, y no se ha marcado nada, pero bueno, espiarle un poco el truco, mirad que cementerio he hecho de piezas, y como no, me la juego, no lo he probado, eh, me la juego con un niño, o un niño súper sencillo, porque mirad, es un poquito, así, igual, y sale, perfecto, hasta que podáis montar cualquier Playmobil, si tenéis alguna petición, decidme, y espero que te haya molado la herramienta, que te ha parecido, inténtalo en casa también, hay veces que tienes que pillarle el truco, pero es súper sencillo, súper fácil de hacer, una vez que has el truco, va de skin, clinch, rapidísimo, en un segundo tienes desmontado un Playmobil que costaba más, excepto, como os he dicho, el enano, que cuesta un poquito más, pues nada, espero que os haya molado, suscribiros si no estáis, que es patillero, y colaboráis con mi canal, un abrazo a todos y a todas, y os veo en otros vídeos, bueno, y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, y darle a la campanita, para enterarte de las notificaciones, aquí te dejamos otros vídeos relacionados. Gracias por ver el video.